Lo que dijeron mis compañeros, esta línea de tren urbano, o sea, la línea de tren de pasajeros y la línea de carrocarril que puede servir tanto en la provincia, nosotros podemos cambiar la historia de nuestra provincia con esta línea. Charlando el año pasado cuando tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio de casi toda la provincia del caso, desde Río Negro hasta Zapala, de cada provincia planteaba lo que ellos podían aportar si el tren pasaba. Arrancamos desde la roca que ellos tienen, la fruta que generalmente se tira y tranquilamente ellos podrían exportarla si llega el tren hasta Bahía Blanca. Continuamos con ceridosa que tiene por ahí, fruta fina, cereza y coincidimos todos en lo mismo. Llegamos acá a Cutralcó y Cutralcó también está preparado y está siempre como se dice en la vanguardia porque tenemos la fábrica de vidrios, tenemos un viñedo que está produciendo buenos vinos, que podemos exportar vinos de Cutralcó, tenemos la fábrica de aerogeneradores. Tenemos un montón de cosas y llegando a Zapala nos encontramos que ellos tienen una zona franca que también pueden aportar con lo que es la cal, con lo que es el cemento. Y todo este conjunto nos llevaría a que la provincia pueda salir adelante y no depender del petróleo, que por ahí sí es importante Vaca Muerta, pero también tenemos otros recursos que si sumamos todo, ya las rutas ya no se verían tan perjudicadas como están hoy. Hoy es incrasitable la ruta de la provincia. Saliendo de acá de Zapala, de a Parallar no podés ir, tenés que ir en un carro o en tren. Y qué bueno ahora que nos ponemos todos de acuerdo desde el lado de la oposición, del lado del oficialismo para poder llevar un proyecto serio y que nos tengan en cuenta, como dice la concejal Paredes, nos tengan en cuenta que nosotros podemos tener un desarrollo más rápido y más genio. Así que desde nuestro bloque, como dijo la compañera Paladino, acompañamos.